El partido terminó empatado en el tiempo reglamentario, así que nos metemos directamente en el show de los penales. Allí va, se adelanta, disparo, gol. Definió con una gran exactitud, notable certeza en esa definición. Viene el disparo, gol. Qué bien aguantó la presión. Ahí se acerca el segundo pateador. Engañó al arquero y pateó la pelota hacia el otro lado. Una ejecución con aplomo. Ahí está el encargado del segundo penal. Tiró al arco, gol. Excelente. Definición excelsa, exquisita definición del ejecutante. Allí se va preparando para la tercera ejecución. Lo vi muy seguro desde que apoyó la pelota en el punto penal. Ahora el capitán debe asumir esta responsabilidad. Tiro, gol, 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 gol. Empareja el trámite, 3 a 3. Vamos por el cuarto penal. Allí va, afuera, el arquero se había tirado para el otro lado. Aguanten, corazones, aguanten. Se viene el cuarto tiro desde el punto penal. Tiró, que mal le pegó a la pelota, pelota desfiada. Ahí viene el último de los cinco pateadores designados. Ejecutó con frialdad y seguridad. Cuando un penal se patea así, el arquero tiene pocas chances. No quisiera estar en el lugar de este jugador. Si lo erra, pierde el partido. Ya no hay margen de error. No puede fallar este penal. Atajó el arquero, el arquero, el arquero. Y se terminó el partido. Qué partido tan parejo. Mucha paridad. No hubo forma de romper el empate. Al final estuvieron más certeros en los penales.